En Iglesia Vida existe un grupo apasionado de líderes infantiles que dedican su tiempo y recursos para compartir con los más grandes del reino de Dios, los niños. Se capacitan constantemente para brindar un mejor servicio a Dios y a los niños. Cada domingo y miércoles nos invade la emoción de verlos y compartir con ellos las verdades fundamentales de Cristo. No se trata de entretenerlos, sino de aprovechar el tiempo al máximo para dejar sembrado en sus corazones el amor de Jesús como la mejor experiencia de sus vidas. Les recordamos constantemente que Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a llevar paz donde haya intranquilidad, a llevar amor donde haya odio y a llevar palabra de esperanza donde hay frustración. Nos esforzamos para que desde los más pequeños en Vida Babies hasta los más grandes en Vida Kids, encuentren una iglesia de niños que los ama y que les brinda una plataforma donde aprender, adorar y servir es divertido.